Vamos con otra característica importante en el caso de los edificios, especialmente el palazzo, la división en tres partes del edificio, tripartita del edificio. Ustedes van a ver que el palazzo tiene una base, que le vamos a llamar basamento, que tiene un revestimiento en piedra muy expresivo, muy fuerte, muy tallado, muy trabajada la piedra en la planta baja, para darle solidez al edificio. Entonces se llama basamento. Después sigue el desarrollo del edificio con una decoración más plana, no con tanto volumen, ni tanta riqueza decorativa. ¿Vieron en los feos edificios de ocho pisos donde solemos vivir que la planta baja está revestida en granito o mármol? Y después ya no. ¿Vieron? Bueno, eso es una herencia también de esta época, donde la base del edificio estaba fuertemente revestida, con una decoración expresiva. Después viene el desarrollo del edificio y el remate con una gran cornisa, en forma de terraza. ¿Vieron que los edificios en Buenos Aires terminan en tejado, en techo empinado o en terraza? En terraza, la mayoría. Lo que ustedes, cuando reciban turistas de Europa o de otros países de América Latina, les va a llamar la atención. Les van a decir, che, ¿ustedes no terminan los edificios? ¿No le ponen tejado? No, le decís vos, nosotros tenemos la herencia del renacimiento italiano. El palazzo. ¿No? Fíjense acá mismo, acá enfrente mismo. Tienen el remate del edificio aterrazado. En el norte de Europa, tal vez porque tenga nieve, tienen que tener el techo en forma de pino, empinado. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos Hall vikingo? Bueno, remate a terraza. Entonces, división tripartita del edificio, base, desarrollo y termina en terraza con una gran cornisa, ¿no? Esa es la influencia italianizante que tenemos en la arquitectura de Buenos Aires. Acá les puse un ejemplo de una casa típica del siglo XIX. Elegimos la casa de Sarmiento como un homenaje a Sarmiento. Pero ¿ves? Basamento. ¿Ves que es más modesto el basamento? Pero ¿lo ven este gran zócalo revestido en mármol arabescato? Que es una variante del Carrara, que tiene vetas más negras. Después viene el desarrollo. Pero miren cómo está decorado. ¿Qué tiene el desarrollo de esta casa? ¿Un arco de medio punto? Falso. Porque esto está pegado con claucol. Después tiene columnas. Falsas. Son pilastras. Podrían no estar, digo. Eso es lo que... Había una profesión de muchos de nuestros abuelos italianos que se llama artesano frentista. Era el albañil que decoraba. Estaban los albañiles que hacían la casa de ladrillo. Todo bien. Venía al último gremio el decorador. El artesano frentista. Bueno, y después termina en terraza. ¿Ves que tienen una gran cornisa? Bueno, y así podríamos ver. ¿Nunca vieron una casa así? ¿Viste una casa así de estas características? ¿Vos viste? ¿Viste? No, si no viste, te envidio. Porque vas a empezar a ver por todos lados. Uno cuando ya tiene la mirada más gastada ya... Pero es lindo el descubrimiento que van a hacer ustedes de muchos de estos ejemplos que están en nuestra ciudad y en nuestro país por todos lados. Eso es lo que les voy a tratar de demostrar. Influencia italianizante en Argentina, la séptima característica. Fíjense esta casa que ya es del siglo XX. Basamento, desarrollo y terraza. Con una gran cornisa. ¿Está claro? ¿Me siguen? Fíjense el Palacio San José en Entre Ríos. Tiene un gran patio interior. Miren si no parece un palazzo renacentista. Fíjense la casa rosada con la remodelación que le hizo Tamburini a fin del siglo XIX. Es un palazzo más complejo porque acá estaba el Fuerte de Buenos Aires y demás. Pero está presente la influencia italianizante en Argentina. Fíjense la reciente reforma de la ampliación de la estación Constitución que se hizo después que el edificio principal que es de influencia más bien francesa. Pero esta esquina que ahora están restaurando, ¿la ubican? Esto es más italiano. Basamento, desarrollo del edificio y terraza. Con una gran cornisa. Y ustedes van a ver, si hacemos un zoom en el basamento, que estos bloques de piedra, no crean que el edificio es de piedra, de granito. No. Estos bloques de piedra son finitos. Son revestimiento. ¿Está claro? En el Renacimiento era muy importante el revestir, decorar. Acuérdense que los romanos también eran medio mentirosos cuando hacían el coliseo, por ejemplo, de ladrillo de hormigón y después lo revestían con mármol. ¿Se acuerdan de eso? También venía una herencia de la antigüedad. La diferenciación entre decoración y estructura, digo. Bueno, entonces llegamos a la séptima característica que es la influencia de Italia que tenemos en Argentina y los italianos, nuestros abuelos que trajeron la arquitectura, el arte del Renacimiento. Pero ya en pleno siglo XIX y XX. Gracias. 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 Gracias.